Hola amigos, bueno Últimamente han pasado cosas muy extrañas, las cosas se mueven del lugar O sea, yo las pongo en un lugar de exactamente como, pues, por ahí, ¿no? Por ese oso Y terminan en el otro oso que está ahí, o sea Me espanto posible Y últimamente se han oído cosas súper, súper extrañas Uy, qué miedo Pero bueno, vamos a seguir con esto Este video, especialmente para ustedes De hecho tengo esta cosita de aquí, que es la que me cuida Le voy a poner aquí en el cuello Que cuida, ¿ok? Vamos a dejarla a un lado, para que nos cuide ahorita Cuidarnos Y bueno Y pues bueno Ay no, ay no, amigos Si fijaron que este estaba acá y este estaba acá Ay no Les digo, ¿qué pasan cosas súper extrañas? Ay no lo puedo creer ¿Qué está pasando? Es mi vida Ay no Espérenme un momentito, voy a cerrar un momentito la puerta Para que No entres ruido Para que vean Que es horrible Están pasando cosas muy paranormales ¿Oyeron eso? Ay no No, no, no Espérenme Pero bueno Ya sé Porque Ay no ¿Ven ese muñequito de ahí? Ese que tiene el piso Estaba justamente aquí Ay no Ay no Si ven Me estoy poniendo súper histérica ¿Dónde está la cinta horrible? Y bueno Esta liga Que la tengo ahora Es como si yo pusiera esta liga Así Y se pusiera Y terminara Allí O sea Es horrible Es súper Es bastante Extraño Ay no 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 Bueno Ahorita Les sigo contando Voy a seguirles dando el video Vamos a dar un tour Por la casita Hola amigos Y bueno Es que aquí Pasan cosas muy extrañas En este cuarto En este cuarto Es solo una recámara